¿Cómo están amigos de Barre Kid VG? Bienvenidos a nuestra sección VR en la que jugamos nuestros títulos favoritos de PlayStation VR En esta ocasión vamos a probar Cool Painter VR una herramienta de dibujo en realidad virtual Manolito, ya de plano dibujando en realidad virtual Así es, es que ya la realidad real no es suficiente para dibujar entonces vámonos a lo virtual Oye Manolito, ¿y qué herramientas tienes? Pues mira, rápidamente aquí tenemos bueno, para dibujar tenemos tres tipos de pinceles uno que es plano, contorno y líquido que es como una brocha, nos vamos a ir por ese Para que se vea más texturoso Y pues como estamos ya en épocas navideño pues vámonos a dibujar un arbolito, ¿no? ¿Cómo no? Yo creo que le pongas este... Se siente la Navidad Yo digo... Tenemos, bueno, para dibujar un árbol en este caso que necesitamos como hacerlo simétrico vamos a irnos por una herramienta que para gente, pues digamos, involucrada en diseño se le debe hacer muy común que es mirror o simetría en este caso y nos avienta ahí un grid en medio, miren Fíjate que aquí entre nosotros, Manolito tú que eres diseñador industrial también nos acompaña el diseñador gráfico y licenciado en diseño para la comunicación gráfica Cristian Rodríguez Cristian, ¿no? ¿Quién es ese? Todo mi carrera, efectivamente pues obviamente la herramienta, pues mirror o reflejar te ahorra muchísimo tiempo ¿Y cómo es en la realidad real esa herramienta? No se puede No, había unas cosas que se llamaban pantógrafos que servían así para dibujar, o sea, más bien calcabas una cosa y del otro lado de la dibujaba un lápiz Es cierto, es cierto Y era como una pinza ahí rara Entonces sí existe en la realidad real Sí, también nos acompaña aquí el interventor en comercio internacional Bueno, sí Sergio del Valle ¿Cómo están? No, pues aquí checando a ver si podemos exportar estos árboles de Navidad a Canadá A Canadá Ponle ahí como abajo, como de otro colorcito Ponle otro verde No, ahí va, ahí va Es que esto es la base Haz la base, le vas a poner ahí después la sombrilla ¿Ustedes eran de árbol, árbol larguillo o árbol frondoso hacia ancho? Mira, cambiando de tono ¿Cómo opina? Súper pronto Ah, mira, ya le está poniendo rayitos Mira, pues yo la verdad, yo tengo años sin colocar árbol de Navidad Lo único que hago es poner un emoji Y ya con eso El emoji de arbolito Oye, todavía nos acompaña el más joven Adro Que estudió, este... ¿Qué estudiaste, Adro? Arte digital también ¡Ándale! Así le decían ya en estos tiempos Arte digital Moderno, moderno En estos tiempos era diseño gráfico o nada Entonces, ¿no usaste el pantógrafo? Que pues básicamente esto es arte digital, ¿no, Adro? Sí Prácticamente sí, me recuerda mucho a esas clases Oye, ya tenemos... Pero esta es tan más divertida Lo haces todo ver muy fácil, ¿eh? Es muy fácil, es sencillo Pero necesitan dedicarle tiempo como todo Yo hubiera hecho uno plano Sí, no, este tierra hubiera dibujado la silueta Así la silueta De los triangulitos Miren, se aprietan el botón en medio Van de manita que los saluda a pincel Ah, entonces puedes pasar de mover tu... Ahorita necesitamos que tiene un árbol Bueno, le falta el tronco Vámonos a ponerle ahí un tronco Con unas herramientas aquí Que son pues más sólidas En este caso... Es más como pasta de dientes Como un extruido Vamos a ponerle tono tronco, ¿verdad? ¿Cuál es el color tronco, Manuel? Pues ese café Cabecito Ahí como maderoso Madero Zorn Y bueno, es como por aquí Ah... Oye, un gran tronco Ahí se ve raíces Ay, no, hijo Qué bonito tú dibujas Ay, qué padre, ¿verdad? Hay que echar raíces Mira, hay que echar raíces ¿Es qué? Creo que... ¿Dónde te excediste? ¿Dónde se pasó? Es que es tronco gordito Es tronco de esos de álbum Ahí de secundaria Ajá Bueno, ahí está ya Este... Bueno, mira, bien podría ser ahí el ajusco Pero no Hay que navideñarlo Se ve muy bien Se ve muy bien Sí, me gusta la textura ¿Qué más tiene un arbolito de navidad, muchachos? Esferas Peluches Esferas y adornitos Vamos a ponerle Tiene... Carta, carta Mira, ahí les tengo Agarado ahí A la carta Un detalle bonito para ustedes Vámonos A ver Eh... ¿Por qué les gusta este tono? Delante Sí, con el azul... El azul X El azul X Se lo ponemos Azul X, azul X Y habíamos quedado con la misma herramienta Nomás acercamos aquí un poquito Ajá Y hacemos... ¡Ay, qué... Ay, se las aventó bien chiditas! Ahí está Es nomás que bonita Es X Y la gente dirá Oye, pero los árboles no llevan X Llevan este... Esferas Pues este sí lleva X Este es adorno Este es un adorno Es muy temático Ajá, es un adornito ahí Que va a hacer que se vea bonito Ok Ahí está Como... ¿Cómo le dicen a él? Ornamentos Ornamentos O sea, la gente como que adorna sus árboles de Navidad con... Ya no solo con esferas, ¿no? Le ponen muchas cosas Sí, los hacen temáticos Ajá A veces se van por algún personaje que les guste o algo Y le ponen llenos de personajes Ya hasta los pintan Los pintan de colores También hay de radicales Ahora buscamos qué le late ¿Un rojo círculo o un rosa cuadro? Rosa cuadro Rosa cuadro Rosa cuadro Rosa cuadro que es como... Este Tal cual Sí Un poquito más pastel A ver Ya El licenciado se puso este... Se puso exquisito Se puso exquisito Jábrale poquito al blanco Jábrale poquito al blanco Dijo El cuadro de Dualshock Por ahí Es... Ya dijo Ya dijo Digo, es rosita más claro Esta sí, sí, claro Rosa, rosa, claro Juanita que saluda Ya me quedó bien A ver, esto es cuadro Es cuadro Esa es pasta de dientes Esa es pasta de dientes tal cual Manolo, tienes que cambiar A la que es cuadrada No, pero... O haz el cuadro con esa Haz cuadro con esa Haz cuadro Solo haz los trazos más... Así Y lo hace Ah, mira Que también tiene Manolo En sus herramientas Un undo Que lo que hace Para regresar un paso Es el control Z Ah, el control Z De la vida Como en los programas Donde dibujas Sí, claro Command, command, z Ay, Dios Te fuiste un mundo de más Ay, qué bonito O sea, si lo rotas Se ve todo También del otro lado Vámonos por el otro lado Y es lo mismo Para que nadie se nos ofenda La verdad Ahí, qué bonito Que puedan hacer Esas cosas tan fáciles Ay Yo digo que ahora toca Este... No, no, ponlo otro abajo ¿Dónde? Ahí abajo, abajo, abajo ¿Acá? Ahí, ahí Sí Ah, ah, ah Ah, perdona Se emocionó Se emocionó Ahí, este Pero está bien chido Cuando empiezas a dibujar Como en realidad virtual Está bien padre Ok Ponerse como a experimentar Con el entorno Porque es una sensación Que nunca Habíamos tenido la libertad Los, este Amantes de las artes gráficas No, pues de verlo En un espacio Y aparte lo estás viendo En 3D en el visor Realmente tienes los objetos Como si los tuvieras En la realidad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, un triangulito Triángulo más turquesa Más turquesona A ver, a ver Sí, para que no se confunda Contraste Más arriba, ¿no? Arriba, arriba, arriba Como ahí más o menos ¡Arriba! Ya dijo Ya dijo Mira, sí Folky sí le sabe Al turquesa triángulo, ¿eh? Ándale Ahí, ahí, ahí Contraste Ahí sí le halló Un poquito Muy bonito Ay, qué bonito Ay, pero usar espejo Es trampa Pues te ahorra mucho Sí, mucho tiempo Tiempo para hacer arbolitos Y te queda más simétrico A ver, a ver A ver, a ver Por acá, ¿no? A un lado del cuadro de abajo ¿Aquí? Por ahí, ajá Más abajito ¡Ay! Por ahí, a un ladito Ay, se nos fue Ándale Este es el del... Se ve el del... Ay, se ve la del otro lado Que es su... Ahora, mira Hola, otro lado ¿Cómo estás, otro lado? Te falta, te falta rojito Te falta así El... Te falta el círculo Como rojo círculo Que te va a enseñar Que les gusta que sea Pero es como un círculo Tirándole a Rosa Ajá Como rojito rojo Como ahí, como sandía Sí, sí, sí Sandía es un... No, es como cherry Ese está muy rojo Sí, un poquito menos Está bonita Que la aventamos Más abajo, más abajo Como ahí Ahí, ahí, ahí Eso está Dale Ahí Es como un rojo neón Ahí es raro ¿Qué opina este... El interventor Nuestro representante de artes digitales Acerca de los colores Si son DualShock o no este interventor? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo Aprobado Eso, así, solo eso dice el interventor Sí Así No ¿Qué dices? ¿Los podemos exportar o no? Este, no, porque tal Le hace falta como... Ay, qué bonita Le falta más magia Oye, ¿le vas a poner luces, Manolo? ¿Se puede poner luces? Sí ¿Le puedes poner las luces? O sea, miren Podemos poner luces Cámara Y acción No, este... Podemos ponerle luces O que brillen estas cositas A ver, a ver O sea, que tengan... O sea, que sea seria navideña Miren, por ejemplo Yo digo que... Nos vamos... Mira, en mi casa, Manolito Mi jefa le pone listones a las cosas Hay unos que ponen hasta moños Mira, por ejemplo Nos vamos aquí al cuentagotas Lo que hace el cuentagotas Es que agarra el tonito Ajá Te vas a hacer esta herramienta De niebla Ah, tienes como un goteo, ¿eh? Y lo que pasa es que haces que venga esto ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué sabidil! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahí se ve ya el efecto de... No, pues ya es navidad Ahora sí, ya es navidad ¡Navidad! ¡Navidad! Yo digo que ahorita llega Mijares Aquí ¡Golá, navidad! Oye, ¿se vale mariachi en navidad? Sí, claro Oye, ¿qué le vas a pedir tú A este... De regalo de navidad? Está bien neón ¿Folky? ¿Folky a Santa Claus? Ajá Este, no sé Fíjate Yo ya quiero mi Wanda de VR Yo ya quiero mi PlayStation Pro ¡No! Eso estaría un poco, ¿eh? Yo quiero, yo quiero, este... Como un arcoño Ajá Yo quiero Dual Choc Ah, también me hace falta uno nuevo De los nuevos, de los de colores Oye, ¿qué le vas a hacer a tu PlayStation 4, este... Cuando lo reemplaces, lo metes al baño? No, yo los guardo, yo los guardo ¿En la cocina ya lo tengo? Sí, en la cocina Rólalo, rólalo Netflix Vale, ándale Rólalo, rólalo Ah, fíjate que yo andado ya, este... Ah, mira, ese sí me gusta más, ese arcoño Con ganas de Horizon Zero Dawn, el complete Ah, sí, también quiero ese Que trae nievecita, ¿no? Ese está... Sí, trae dulce de nieve Sí, está navideño, entonces Sí, ese ya trae todo, ¿eh? Ahí está Manolo Ah, ya, ya, miren, ya Shortcuts, así ya está A ver, ¿qué queda? ¿La bruma le quieres poner? A ver, contate, sí, eso Ya nomás hay que cantar Navidad, navidad Ya no me sé qué sigue Está chido porque también le da el efecto O sea, de... Como que quema el... Como el glow, ¿no? Ajá, el glow Ajá Ahí agarran ya el trito y se van Manolito, ya dibujas rapidísimo, ¿eh? Ya, este... Tienes un... Te digo que probablemente en la realidad virtual sea mejor que en la realidad real No, no, Manolo, mienten Miren, Manolo peca de humilde porque sabemos todos que dibuja muy bonito, este... No, pero... Dibuja mucho, este... Sí, ese ya, Manuel, el tenedor Quiero un árbol así Sí, sí, quiero un árbol... ¿Qué de hecho? ¿Para qué les digo, Manolito? ¿Todo te sigues ahí? Sí, no, son... Mira, yo agradezco mucho el cariño de la gente Son unos tipazos Es regalo de Navidad Ahí está Ya falta la estrellita Ajá Falta, no, tu cartita, tu cartita ¿Vas a poner la cartita? ¿Vas a poner la cartita? Sí, es una cartita Es una hojita ahí A ver, vamos Como con un plano, ¿no? Pues yo me voy a como a este Blanca, blanca Oye, Manolito, ¿y qué vas a comer tú ahora en la cena? ¿Qué vas a comer? Pues fíjate que hay un pollo muy tradicional ahí en la familia Que es, pues ahí como empanizado y frito Con puré de papa Que uno de mis hermanos Muy japonés, ¿eh? Muy japonés Uno de mis hermanos prepara ahí muy rico Pero pues como va a estrenar humano Este, no sé si... Ah, va a estrenar humano Va a tocarse de este... No sé si le dé para eso Ponle ahí de Manolo Regalo real Déjala firmo, déjala firmo A ver ¿Lo va a firmar? Sí, se puede, se puede A ver, vamos viendo si sale La firma de Manolito Ay, el tenedorcito, qué bonito Venga Ahí está, a ver Ay, qué bonito, hijo Ay, no, ustedes nacieron con el chip integral Ah, está Ah, mira Ahí está mi caldita Falta la estrella Ya no necesitamos el grid Ya no necesitamos el de en medio Bueno, de hecho puedes quitar el grid también del fondo Ajá, puedes quitar todo Puedes ponerlo hasta de día si quieres Pueden cambiar los tonos del fondo Ahí No, pero... Ay, caray Ay, sí, eso de día Ya se prendió la luz A ver, aquí está más Cleveland No, pero el chiste es que es la ciudad nocturna Night Sí, sí, ese es Sacamos en Night Night como Barking Night Ay, sí, verdad, mira Y le quitamos la simetría Ajá Entonces ya todo lo que dibuje va a ser único Hecho a mano Y nada más cambiamos a amarillo a la estrella Estrella Ajá Oye, ¿te puedes poner el árbol de Navidad como sombrero? Claro, o sea, lo puedo poner Ay, caray Se quedó asteriscosa esa No, está bonita A mí veo que hasta le puedes ir como rellenando ahí, Manolo Ahí aparece un kanji Ya aparece Ándale, sí, sí, es un kanji Ahí vele dando la vuelta a ver dónde está tú En realidad es un niño saludando No, mira, a ver, así le quedó este Ya tiene más Muy bonita, ¿eh? Muy estorillosa Quedó padre, pero pues hay que ponerle una carita ya de una vez, ¿no? ¿Ya? No, no Así ya, güey Así Y este, bueno, ya tenemos aquí todo bonito Ya no va a faltar, pues ahí este Te puso doble carta, qué tramposo eres Sí No, pues es que yo... Yo imprimo tabloide, hijo Mis cartas son tabloide Y ya este, pues hay una bonita... El tronco, el tronco, el tronco Ya está El tronco Ay, hijo Un regalitos Un regalo Un regalitos A ver, vamos Pon un cubo, ¿no? No, ponle... Sí, es como el cubo, ¿no? El listón, se veía bonito Le ponemos los listoncitos A ver Bueno, a ver, ponle Vuelve a poner el grid, ¿no? Una delgadita ahí, bonito Vamos a tener que poner otra vez Lo siento Mirror Ya pusimos mirror Ándale, ándale, sí Ajá Yo digo que también le pongas unos dulces Unos bastones Que traenle La última vez que mi mamá puso árbol Le dije que parecía de banco Porque lo hizo ahí como de colores No muy, este... Navideños Lo hizo muy a puro dorado, ¿no? Sí Muy corporativo Uno blanco Este... Ah, ya estamos, ¿verdad? Sí, ya está Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ve nomás Ahí Ya se ve Ese árbol que se lo dejaron Dejaron a los niños encargados De adornarlo Y que le metieron hasta que pudieron Por eso Ponle unos bastones de caramelo Y que ya nomás le das la vuelta Y dice, sí, aquí se aburrieron Aquí ya me alcanzó Aquí ya no le metieron más mano Qué bonitito que no Pero como que le falta atmósfera, ¿no? No, así como que le falta así Este... Lo frío Le falta... Claro Claro Sí Sí, no puede haber Navidad Bueno, de hecho sí hay Navidad sin eso Pero bueno En nuestro mundo no, ¿verdad? Creo que ya no necesitamos Mirror ¿Están de acuerdo que ya no? No, ya no Ahí estamos Vámonos ya Adiós Mirror Gracias Un gusto Pero sí necesitamos Pues cosas que Que pues navideñas Y pues afortunadamente En la verdad virtual ¿El fuego? Hay nieve, señores Fuego soleno En la fogata, verdad Ay, Dios No, le quedo De otro color Es que es Es nieve calurosa Ay, Dios La vida Qué bonita Oye, Mayda Ay, te decía Se queda saliendo Todo el tiempo Todo el tiempo La nievejita Qué bonito Navidad Navidad Dulce A ver, ya ponte un regalo Pues, Manolo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de regalo? ¿Qué te doy? Yo quiero un carrito Yo quiero un carrito No se ve No se ve ¿Qué quieres? Ajá Solo pone la cajita Ahí Ay, no, esté más nieve No, ya nieve Ya no quiero nieve Oye, me imagino Que ves tú La nieve Pues en 3D Sí, se ve padre Ya me está dando frío Era yo Lo bueno que trae Este Trae sudadera Oye, también un saludo A nuestros amigos españoles De Wild Beats Studios Quienes desarrollaron Esta fantástica aplicación De Cool Painter VR Y que Cumplieron el sueño De muchos de nosotros Que queríamos como probar En realidad virtual Este tipo de herramientas Este Que nos permitieran Pues justo Hacer estos caprichos Moño azul, moño azul Como Moño colorado Ahorita le pongo Un moño colorado Aquí Un moño colorado Ay, que grandes regalos No, pues sí Están casi de la mitad Del largo A mí se me hace Que ese regalo Esa caja sí trae ahí El Pro Y la otra trae Sí, el bundle De Playstation VR El de Moz Yo quiero unas playeritas Con Astro Bot Ándale ese O trae un Astro Bot Adentro Porque es realidad Virtual, güey Ay, en la realidad Realidad Solo trae Virtual, virtual, virtual Realidad virtual Virtual A ver, espérate Venga aquí Este Ay En esta señora Está dando frío Ay, Manuel También me dijeron Que tú eras cholo A mí me dijeron Sí, ya Déjales Pongo aquí Los moñitos A estos niños Para que ya no estén Ahí Para que Inmediatamente Que sea la navidad Lo rompas Y ya nunca lo veas Este ¿Tú eras de los que Tus papás guardaban Las envolturas? Un ratito Tenía que sufrir Con cuidarla Ahí el Pincel Ahí bonito Ahí es que la podemos Reutilizar Ahora también Si se dedican a Exacto Si se dedican a los pasteles Este, yo creo que también Aquí aprenden a decorar Pero lo chido de dibujar En realidad Ah, mira Qué bonito Lo chido de realidad virtual Es que Pueden hacer creaciones Como súper caprichosas Que no dependan De la gravedad Porque la gravedad Siempre Siempre Pues uno Tenía que estar Dibujando Como en plano Y acá Pues ya puedes Aventarte acá Pues O sea Si tú quieres Que algo esté Suspendido en el aire Cualquier forma Por más caprichosa Que sea Lo puedes hacer Disculpa interviar Si te deja Hacer este Pues algo tan mágico Como un Este Ponlo Este Negro Moño negro Dark A la puristation Invertido Acuérdate El moño colorado Tierra Muchachos Si van a ponerle moño A sus regalas Que sean colorados Como la canción Si no Pues no Como la canción Moño colorado Ya, ya Ahí está Ahí está Esa es la que trae El pro Mira, le hice nudo De papelería Sí Esa es la que trae El pro Ahí está Ahí está Ay, qué boni Ahí está Ahí, pues ya nomás A presumir Que fuimos cholos A ver Qué bonito Manolito A ver Y aquí es donde Se va a soltar Que digo Todo buen dibujante Empezó Haciendo Ahí empezó El lettering Y todo Se ve Qué bonito Manolo Ah, se ve Que si era cholo De esos Buena onda Era de la cholo Buena onda Ah, qué bonito Ah, Manolito Oye, ¿dónde te podemos Contratar Manolito Para que vayas A las fiestas Ah, no más Y pues este Que brille, ¿no? Ponle ahí Efecto Efecto Ponle ahí LED Este Brillos de frescura Como decía Un profesor En la universidad Ah, tiene hasta Fogatito Sí, ya es una fogatita Al final Ahí por ahí Ah, de calaviento Acá pida el brillo Adiós Ustedes no No ponen fogato En su casa Así ya Pero dentro Sí, la fogata En el tapete No, de esas chimeneas Ah, de las chimeneas Que son este Como también Como virtuales Como artificiales Ajá Que consumen Muchísima Muchísima luz Oye, este En lo que está Manolito Aquí haciendo cosas Tan bonitas Fue Fue pasión Arde en mi corazón Aquí despedir A Adro Que estuvo con nosotros Gracias a ustedes Amigos de artistas También Al interventor Este De negocios internacionales Nos vemos muchachos Pásenla bien En estas fechas Sergio Tierra Y también este Aquí al licenciado En diseño Para la comunicación gráfica Cristian Rodríguez Que los amamos muchachos Feliz Navidad O sea, se está quemando La chorrada Manolito Los amamos Ya se puso caótica Esa Navidad No, espérense Espérate Antes de despedir Fuego y nieve Porque pues es Navidad Cómo no Cómo no Oye, muchísimas gracias A Manolito Por venir aquí Un gusto Los quiero mucho Los quiero mucho A dibujarnos En realidad virtual Anda, yo soy Asher Gracias Manolito Qué bonito Te quedó todo Este Aunque ya se está quemando todo No, sí Ya Pásense Pásense Una cubeta Pásense Una cubeta Este Cuídense mucho Y por supuesto Phone Aloud Pásense 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 Gracias por ver el video.